Fue un viaje, digamos, cada viaje tiene su matiz y su rasgo distintivo. En este viaje se nota mucho la ausencia del Estado, digamos, en estos lugares, ¿no es cierto? Y la verdad que pagan justo por pecadores, digo, ¿no? Porque a lo mejor todo eso es recorte y todas estas cosas que uno ve con el tema de los alimentos que ha sido noticia estos últimos días. O sea, si bien uno puede o escucha o lee muchos casos de mala praxis, digamos, o de deshonestidad, también pagan justo por pecadores, digo, en aquellos lugares, porque en aquellos lugares se necesitan mucho los alimentos y si bien no es el mismo método de distribución, también la ausencia del Estado en términos generales tiene sus consecuencias. Y en esos lugares más aún, ¿no? Porque hemos llegado a las escuelas y las escuelas, por ejemplo, no tenían comida directamente, cosa que no nos venía pasando, sí tenía por ahí algún déficit en algún producto en particular, pero, bueno, nada, esta vez era bastante más desesperante la situación. De hecho, el dinero que le mandan los gobiernos provinciales se lo recién acreditan a los 90 días. Te imaginás que, si acá nadie te fría, te imaginás en el medio del monte, donde el que tiene una chanchita o lo que sea para vender, o leche o hierba, que es oro en polvo, menos se lo va a friar a 90 días a una escuela, ¿no? Así que nos encontramos con alacenas vacías, con aulas llenas de chicos, buscando ese alimento diario que se traduce en un desayuno y en un almuerzo, y que lamentablemente en muchos lugares no estaba pudiendo darse. Ni hablar del tema de útiles escolares, eso ya directamente era, digamos, no había nada. Así que, bueno, contento, por un lado, la tristeza que te da de ver una Argentina que padece estas cuestiones, ¿no? Donde hay tanta riqueza, por un lado, y en estos lugares se nota mucho más la desigualdad y la crisis. Pero bueno, por otro lado, poder llegar siempre te trae algo aparejado. Claro. Pablo, preguntarte, digo, se hace cada vez más difícil llegar, ¿no? Digo, por los costos, por las necesidades, y también se solicita más asiduidad, ¿no? Para poder llegar con esa solidaridad por parte de la comunidad, ¿no? Sí, Mario, cada vez más difícil. Siempre gastamos lo mismo en litros de gasoil. Nada más que el litro de gasoil vale muchísimo más. Gastamos 300, 350 litros, y hoy multiplicarlo es un dineral. Yo me acuerdo que cuando arrancamos esto en el año 2005, 2006, ir a hacer un viaje de esto era, nada, tomarse unos días, obviamente pasar por un cajero, buscar plata y salir. Hoy no te alcanza, no sé si, obviamente el cajero no te alcanza, pero tampoco te alcanza algunos sueldos o algunos ahorros. Gracias a Dios siempre tenemos almas caritativas, gente que nos ve, que nos escucha después de estos casi 20 años que trabaja con nosotros. Pero bueno, siempre necesitamos, necesitamos, viste, que sea más difícil y bueno, ahí estamos. ¿Es previsto algún nuevo viaje para este año o ya se hace muy, se va a dilatar mucho? No, Mario, siempre tenemos la esperanza de, pero hay mucho ruido acá, pero bueno, siempre tenemos la esperanza de cada tres o cuatro meses volver, ¿no? Es lo que hemos venido haciendo desde el año 2006 hasta esta parte. Con la pandemia que pudimos viajar en el final del 2020, siempre tenemos presencia. Así que la idea es continuarlo, volverlo a octubre, con algunas obras de infraestructura previstas, tenemos que agrandar una escuelita. La verdad que el tema de la modernidad en los medios de comunicación ha permitido que nuestra escuela secundaria no tenga que ser tan complejita, sino que hoy por el tema de la conectividad y por internet, hay muchos contenidos que se dan por internet por este método y se hacen a la tarde del espacio físico. Así que bueno, estamos en un proyecto de ampliación de una escuela para que los chicos de la secundaria puedan estar a la tarde, casi en simultáneo con los chicos de la primaria del turno tarde. Así que bueno, tenemos el proyecto de viajar en octubre nuevamente. No pensamos en los costos, ni pensamos en los condicionantes, ni en las cosas malas, sino que seguimos para adelante. Llegaré a septiembre, agosto y veremos cómo vamos, pero tenemos previsto sí volver en octubre, como todos los años, en el segundo viaje. No hay cansancio, Pablo, porque también te tenemos en la gestión pública, llevando adelante, preocupados siempre también por nuestra provincia, con la producción, así que, mixturando todo y este gesto solidario. Así que nosotros, como siempre, en nuestro medio a disposición y comprometidos con alma llena justamente por estas ayudas que se necesitan tanto.